Bienvenidos a la sesión número 5 de Representación Digital 2. Estaremos aprendiendo durante esta clase cómo insertar puertas y ventanas a nuestros proyectos. Durante esta sesión aprenderemos cómo colocar puertas, cómo orientarlas adecuadamente, cómo podremos cambiar el tipo de puerta que queremos insertar en Revit o cómo modificar las medidas de estas puertas. Lo mismo haremos con las ventanas. Además, aprenderemos cómo colocar ventanas en Revit, cómo cambiar las propiedades de estas ventanas o cómo insertar nuevos tipos de ventanas para nuestro proyecto de Revit. Siempre que insertemos puertas o ventanas en Revit, se recomienda trabajar la vista en planta para poder ver cómo este elemento se va insertando dentro de nuestros muros. Automáticamente, debemos estar pensando también cómo modificar sus propiedades y cómo se estará viendo esto después en una vista tridimensional o en perspectiva. Si queremos, podemos insertar distintos tipos de ventana dentro de Revit. Lo mismo también con las puertas. El programa de por sí trae una cantidad de elementos limitado, pero puedes descargar más familias de puertas y ventanas desde el Internet y luego insertarlos también dentro de tu proyecto. En el ejemplo, podemos observar una planta que ha sido trabajada en Revit y a la cual se le han empezado a añadir lo que son puertas y ventanas. Es momento de ir a la práctica. Puedes comenzar a insertar puertas y ventanas a los muros que ya hayas creado en Revit. Recuerda que si quieres una variedad más amplia de puertas y ventanas, puedes descargar estos elementos desde Internet. Te recomiendo visitar la página RevitCity.com desde donde encontrarás distintas familias de puertas y ventanas que puedes descargar de manera gratuita para luego insertarlas dentro de tu proyecto.